Hola, ¿cómo estamos mi gente? Yo soy Alex Vera y quiero hacer una invitación especial para la mejor guerra de DJs del año. Señores, seis DJs en escena. Todo esto va a ser en Bahía de Caracas. Gracias a toda la gente de Producciones G.A. que están tirando la casa por la ventana con este tremendo evento. Este sábado 30 de noviembre con la animación de mi pana Kevin Giler desde la ciudad de Manta, allá en Bahía de Caracas. Y también estará la presencia de Jorgito el Guayaco y también, cómo no, estará la Shawi, la reina mundial del banano. Todos los caminos conducen este 30 de noviembre a Bahía de Caracas a la mejor guerra de titanes, guerra de DJs.